Recibe ánimo con el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adrezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, moraré por largos días. Si lo crees, escribe, Jehová es mi pastor. En la casa de Jehová, moraré por el Señor. Gracias por ver el video